En la cadena SER, hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Hoy estamos en Barcelona. Terminamos la primera semana de la gira de campaña en la capital catalana para hablar del agua, de la gestión del agua en plena sequía y con la advertencia hoy de que, por ejemplo, el 50% de la cuenca del Ebro entrará en emergencia a finales de este mes. El martes estábamos en Murcia y desde allí les contábamos cómo los agricultores miran con preocupación a sus campos, donde hace mucho que no llueve con la cantidad suficiente para que sus cosechas respiren. Hemos visto cómo los incendios se han adelantado de forma inusual a unos meses a los que no estábamos acostumbrados y estamos viendo también cómo otro fenómeno extremo, las lluvias torrenciales, arrasan con todo lo que encuentran en la región italiana de Emilia-Romaña. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos de esto. Y la gestión del agua va a ser fundamental en este periodo al que nos adentramos. Bueno, de hecho, ya hace tiempo que debería haber sido una prioridad, pero en algunos casos se ha cruzado la política partidista y tampoco en esto son posibles los acuerdos. Cataluña y Andalucía son las dos comunidades sobre las que sobrevuela la sombra de las restricciones. Quizá no sobre el consumo de agua de boca, que es como se conoce el uso doméstico del agua, pero sí sobre los regadíos o los usos industriales del agua. Tendremos que mejorar nuestros hábitos más de lo que ya lo hemos hecho. El gesto de cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes ni se nos ocurría hace unos años, pero hará falta más. Y lo que falta dependerá esto también de las administraciones y de la atención que presten a las recomendaciones de los expertos que ya proponen nuevas fuentes de suministro. Pero de todo esto vamos a hablar hoy desde Barcelona, como siempre, mirando también a las iniciativas y las propuestas del resto del país. De esto y de lo que realmente se habla en la campaña, que poco o nada tiene que ver con lo verdaderamente importante, porque ya lo que nos quedaba por oír era que ETA sigue viva 12 años después de su desaparición. Díaz Ayuso, como siempre, yendo más allá de lo muy lejos que en este tema ya ha llegado su partido. Ángels Barceló